Pues hoy vamos a comenzar una serie o maxiserie completa, que es esta de Tim Drake, Robin, que han sido 10 números, guiones de Megan Fittmartin, primer arco lo dibuja Ridley Rosmo y luego Nicola Thich Mexica o algo así, con colores de Little Rich. Bueno, pues la serie yo principalmente la compré por el dibujo de Ridley Rosmo, que es un tío que me gusta mucho, porque la guionista no tiene ni pajo la idea quién era. La serie visualmente me parece increíble cómo dibuja Ridley Rosmo, cómo utiliza los recursos del cómic de la viñeta para narrar, me parece súper interesante cómo lo hace. Pues la historia la verdad es que tanto este primer arco como el segundo no es tan mal, pero tampoco mata. Son un poco buenas ideas, pero con una dirección de aquella manera, tampoco se le ve excesivamente enfocado. Me recuerda mucho a lo que se intentó hacer, o luego se hizo con Nightwing, de darle una entidad propia y separarlo del murciélago. En este caso a Nightwing se lo llevaron a Blue Haven, aquí se lo están llevando a los muelles de Gotham, y Tim vive en un barco, etcétera. Se crea una nueva serie de secundarios. En este caso también se juega con la nueva descubierta sexualidad de Tim Drake, ¿no? que ahora es homosexual, o bisexual, no lo sé, realmente. La serie está bien, pero no acaba de matar. Creo que destaca principalmente por el apartado gráfico, como ya he dicho, pero la historia se queda un poco coja. Y luego creo que es un personaje que en otras etapas, pues se le había tratado, si no mejor, se había quedado un personaje mucho más interesante. La etapa que tiene antes de New 52 de Red Robin me parece infinitamente más redonda, y creo que al personaje se le había definido perfectamente. Se le había dado una personalidad ya más alejada de estar bajo el ala de Batman, etcétera. Incluso en su propia serie regular, ¿no? La que tuvo de Robin, yo creo que se le había conseguido mucho. Pero bueno, entiendo que aquí se le había querido dar como una especie de vuelta de tuerca, que yo creo que teniendo en cuenta que esto se ha cancelado o acabado en el número 10, pues no habrá tenido un resultado económico de crítica excesivamente satisfactorio. Como digo, el dibujo mola mucho, pero la historia, sin aburrirme mucho menos, pero tampoco acaba de matar. Si aquí SCC lo sacara en un tomo baratito, pues yo sí lo recomendaría. Pero como no sé si lo va a sacar, y desde luego si lo saca, dudo que sea algo baratito, pues creo que es prescindible, salvo que sea muy fan del personaje o de la barfamilia. Toca un número 1, una nueva serie, Tales of the Titans, en el que cada drapa se va a centrar en un personaje de los titanes. Ahora que estos, después de Bar Crisis, se han convertido en el grupo sustituto de la Llega de la Justicia, pues han salido muchas series relativas a los personajes, ¿no? Tenemos los titanes, tenemos este Tale of Titans, y tenemos un... ¿cómo se llama? Un World Finance titanes también, ¿no? Como de su juventud, o de sus inicios. Este cómic lo guioniza un matrimonio, que son Shane Hale y Den Hale, que no los conocía, los he tenido que buscar. Son autores de cuentos infantiles, principalmente, y el dibujo, color, vamos, el arte en general, pues corre del amigo Javier Rodríguez, que hace un trabajo absolutamente excepcional. Es un número autoconclusivo, y a mí me parece, sinceramente, una maravilla. O sea, creo que, a nivel de guión, los personajes están muy bien captados, están muy divertidos. Me parece muy acertado en cómo esta grapa, los guionistas nos cuentan un poco, haciendo un repaso de todo, la llegada de Starfire a la Tierra, pues los problemas que ha tenido, cómo Tamarán ha sido destruido, por qué ella ya no se considera una princesa de dicho planeta, etcétera. Y te pone un poquito, te muestra un poco la continuidad del personaje ahora mismo en el universo DC. Y además, poniéndote en situación de cómo ese personaje se comporta, el cual yo creo que está muy bien caracterizado. El arte de Javier, la verdad que es increíble. Me parece maravilloso, porque, bueno, pues se nota que este matrimonio es un autor de cuentos infantiles, con lo cual la historia es un poco naif, es muy sencillita, pero creo que va con el carácter de un personaje como Starfire, que siempre ha sido un personaje muy inocente dentro de los titanes, inocente en el buen sentido. Entonces el dibujo de Javier acompaña bastante. La representación gráfica de cada uno de los titanes me parece cojonuda. Y luego el color es superlativo. O sea, creo que es capaz de capturar, por ejemplo, cuando Starfire está en planetas alienígenas, creo que es perfectamente capaz de capturar que no estás en la Tierra, ¿no? Estás en un entorno totalmente alieno para ti. Y, pues qué decir, me parece un cómic que es súper recomendable para todas las edades y que creo que es válido tanto para antiguos conocedores del personaje y de los titanes como para los que entren nuevos. Porque en ambos casos yo creo que es agradable leer. Vas a encontrar guiños al que conozca más de su continuidad antigua y al que no, pues lo va a poner en situación. Así que una grapa muy recomendable. Y yo además he tenido la suerte, gracias a Javi, de conseguirlo con esta portada que es absolutamente espectacular, como podéis apreciar. Mi única queja, por decir una queja, pues me parece una pena que, bueno, pues por la razón que sea, este que es el diseño original de Pérez y que me parece imbatible, pues no sea que se utilice actualmente para representar al personaje, ¿no? El que hay ahora, pues es como más estándar, ¿no? Más genérico de cualquier superhéroe femenino, más intercambiable. Este me parece mucho más icónico y sobre todo más potente visualmente. Pero bueno, al final es una queja menor. Lo dicho, otra serie de los titanes. Se nota que DC está apostando fuerte por ellos tras la desbandada de la Liga de la Justicia en el evento de Dark Crisis y se han quedado los titanes como equipo principal del universo DC, ¿no? Hasta la vuelta, más tarde o más temprano de la Liga. Este es un spin-off directo de la serie de World Finance, Batman y Superman. De hecho, el guionista es el mismo, Marweth. En este caso, dibuja Emanuel Al Pacino y colores de Dios de Guerra. El dibujo, la verdad, es que le va muy bien a ese toque juvenil que tienen los personajes, ¿no? Que son estos titanes jovencitos. Y bueno, pues veremos si Lu Pacino aguanta el tirón, porque yo la última vez que la vi creo que fue en los 4F y creo que falló más con una escopeta de feria. El guión, pues la verdad es que muy correcto, muy entretenido, dinámico, buenas caracterizaciones. Mola ver las perlitas que va dejando Wade, sobre todo con el personaje de Speedy, ¿no? No creo que veamos ese rollo de las drogas. Pero bueno, va dejando elementos interesantes. Está guay ver el tratamiento que tiene, cómo afecta a los diferentes mentores de cada joven superhéroe a su comportamiento, ¿no? En el caso de Robin, pues Batman, evidentemente, mucho más sobrio, más seco que lo que puede ser Wonder Woman o Aquaman, etc. Y pues la verdad es que una serie a seguir. Por ahora, con un número, es interesante. Y veremos por dónde van los tiros. Y bueno, qué decir de esta maravillosa portada de Chris Samy, ¿no? Que podría ser otro gran dibujante para esta serie. Gracias. 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 Gracias.